Hola a todos, el día de hoy vamos a platicar acerca de las noticias más importantes de esta semana. En una conferencia de entrevista con Famitsu, una revista japonesa, parece que SEGA, el vicepresidente, confirmó que ellos están trabajando con ATLOS para hacer más juegos que salgan a multiplataforma y a nivel mundial, eso es excelente, son muy buenas noticias, uno como fan que ha seguido las noticias y todo eso, es algo a poco esperado, de hecho ya hay dos proyectos de SEGA que están saliendo de manera similar, tenemos Shin Megami Tensei 5 que va a salir a nivel mundial y también tenemos el nuevo juego de SEGA que es Yakuza Lost Judgment que va a salir también a nivel mundial y posiblemente multiplataforma, eso es interesante nuevamente, son muy buenas noticias como uno como fan siempre está emocionadísimo por saber lo nuevo que está pasando, especialmente con cosas así que uno que está esperando mucho tiempo, yo he esperado para que ellos se hagan multiplataforma por años ya, entonces el hecho que realmente esto va a salir y que ellos están trabajando en eso me enorgullece mucho y me parece perfecto, cabe la duda de que si ellos van a continuar haciendo lo que están haciendo, que están haciendo los juegos también, porque no solo tienen que hacer inglés ahora, tienen que hacer español, francés, italiano, alemán, tienen que traducirlo en muchos idiomas, no solo eso, pero también en todos los idiomas asiáticos también, eso va a ser una carga pesada para ATLOS y para SEGA, pero al mismo tiempo imagínense la cantidad de emoción y de dinero que van a hacer de eso también, obviamente es un negocio, ellos están tratando de hacer y capitalizar lo más que puedan y yo siento que de esta manera es lo más ideal, yo pienso que eso son muy buenas noticias, yo personalmente estaría emocionado por ver los juegos nuevos, por ejemplo Persona 6 o Shin Megami 5, multiplataforma que salgan a nivel mundial al mismo tiempo, obviamente quisiera ver juegos también como Persona 3, Persona 1 o 2, todos esos juegos que ya llevan tiempo que los salgan otra vez, nuevamente a multiplataforma, los pueden jugar en la Switch, los podemos jugar en la computadora, en el Playstation, en cualquier lugar que tú quieras jugarlos, yo simplemente emocionado por eso, he estado tratando de hacer este video lo más pronto posible, desafortunadamente estoy trabajando, entonces este tipo de videos es difícil hacerlo, no más pronto al momento, verdad, pero les quiero decir muchas gracias por el video, déjenme saber ustedes que juego quieren de manera multiplataforma y nuevamente de manera que salga a nivel global, que juego ustedes que están pensando, quizá un juego de Persona, quizá un juego de Shin Megami Tensei, un juego de Sega como los de Yakuza, Sakura Wars, no sé, déjenmelo saber, díganme en los comentarios que juego quieren ustedes que salga, o nuevo juego, o una release, como le dicen, que juego que quisieran, bueno déjenmelo saber por favor, gracias por ver el video, por favor suscríbanse, ya casi estamos a 400 suscriptores, este canal está creciendo muy rápido y me emociona mucho porque eso quiere decir que voy a poder hacer más contenido en este canal, entonces gracias por ver el video, por favor suscríbanse, denle like al video, pasen el video a sus amigos, son muy buenas noticias, este es un buen video para pasarles a otros fans, nuevamente les quiero recordar que estoy haciendo el giveaway, el sorteo para una copia gratuita de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, para el 21 de este mes y también quiero recordarles que tengo ya un Discord, pueden mensajearme, hacer un comentario y pongo un link para ahí, bueno muchas gracias, que tengan un buen día, nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias!